La vida tiene muchas preguntas y tiene muchas respuestas. Yo tenía la respuesta de la vida, amigos míos. Yo tenía la respuesta de la vida y cuando ya tenía la respuesta de la vida, van y me cambian de pregunta. Cuando uno llega a esta edad, cosa que pienso hacer en breve, se parece mucho al whisky. Dicen que el whisky con los años mejora. Pues a mí me gusta más ahora que cuando yo tenía seis años. Yo recuerdo cuando mi mujer me dijo, Godoy, elige, o yo o el whisky. Yo la conocí a mi mujer en la casa de unos amigos. Yo le estaba sirviendo un whisky a ella. Y mientras le servía el whisky con la botella, yo le pregunté, ¿usted irá cuándo? Y ella me dijo, después del otro whisky. Y con el tiempo nos casamos. Mi mujer estaba feliz y yo estaba casado. Qué maravilla, qué viaje de boda que hicimos con mi mujer, qué luna de miel, qué felices que fuimos. Yo fui a París y ella a Roma. Ahora, el matrimonio tiene sus cosas. Hay matrimonios que terminan bien, pero la mayoría dura toda la vida. Y fuimos felices, sí. Yo creo que el secreto de la felicidad están las pequeñas cosas. Una pequeña fortuna, una pequeña mansión, un pequeño yate. Ahora, no es necesario ser rico y famoso para ser feliz. No, basta con ser rico. Yo creo que en la vida, amigo, hay dos cosas fundamentales. Dos. Una es el sexo. Y la otra, me importa un pimiento. ¿Saben una cosa? Que a mí me gustaría morir como mi tío Silvio. Sí, sí, como mi tío Silvio. Durmiendo, tranquilo y no gritando como locos, como los pasajeros del autobús que conducía mi tío. Y pensar que hay gente que le gustaría ser inmortal. Y muchas veces, esa misma gente que le gustaría ser inmortal, muchas veces no saben qué hacer un domingo por la tarde. José Luis, gran amigo mío, era un maestro del mus. Él decía que el sexo es como el mus. Si no tienes una buena pareja, más te vale tener una buena mano. Ahora, a mi edad, si una mujer me dice que no, se lo agradezco. A mí me gustan los animales, pero más los gatos. Son listos, inteligentes, mucho más que el perro. ¿Han visto alguna vez ocho gatos tirar de un trineo? En casa teníamos un perro inteligentísimo, un perro listo, un perro que tú le decías que, ¿vienes o no vienes? Y el perro venía o no venía. Yo huyo de la comida naturista. No quiero saber nada de la comida ecológica. A mi edad, cuanto más conservante, mejor. Otra cosa, todo lo que he dicho yo aquí, no es cierto, ¿eh? Pero, ¿verdad que parece mentira? Jorge Luis Borges, el estupendo escritor argentino, decía que decir siempre la verdad es signo de pedantería. Y yo diría de estupidez, porque la mentira es imprescindible. ¡Mienta! ¡Mienta! Pero con sinceridad, ¿eh? Para que te crean que es verdad. Procuren ser un poco felices, por lo menos un poco. Y no pidan más. ¿Y saben por qué? Porque no hay más.